Vamos a Cres, hoy es 10 de julio del 2020, estamos contentos porque vamos a recoger a Mario para realizar la grabación del disco número 2 de Fusión Grupera, así es de que allá nos vemos en Jerez, Zacatecas. Sí, esta es la canción original, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a grabar estas canciones que están escuchando. Saluda a la gente, Mario. Vamos a echarle ganas, ya está la batería desde ayer armada, y bueno, pues estamos muy contentos y agradecidos porque va a aportar su talento, Mario, su estilo, y van a quedar bonitas estas canciones como las pasadas que ustedes nos hicieron el favor de apoyar. Muchas gracias. Saluda a Mario. Bueno, pues ya llegamos a Fresnillo, vamos a aventarnos una... una hambúrguer. Vamos acá al... De McDonald's. De los McDonald's fresnillenses. O de... ¿cómo se llama? De... De Burger King, o de Arby's, ¿cómo se llama? De Carl's Jr. De Carl's Jr. O de... ¿qué más? De Marranos. De Marranos como yo. Nos vamos a aventarnos de la ideal acá de Fresnillo. Dicen que McDonald's, no sé si dicen McDonald's, no, dicen que Marranos. Dicen que... ¿Ustedes bien conoce lo que comen el McDonald's? Dijo Molly de McDonald's. La pronunciación correcta no es McDonald's, es McDonald's. Bueno, acá andamos en Fresnillo. Hollywood Ranch, Ranch Polvoration. Mi próxima ciudad, aquí voy a andar yo sumando, próximamente. Vamos a ponerlo... A trabajar en el estudio de grabaciones a Mario. Ah, pues lo voy a chicar. Va a ser el... Va a ser el ingeniero de sonido, Mario. El zumbido, ¿sabes? Ingeniero de zumbido. Pues vamos a disfrutar unos marisquitos. ¿Cómo se llama el tío? Marispos y Alex. El tío Alex. El tío Alex. El tío Alex. Ah, Marispos es el tío Alex. Un coctel de camarones. ¿De qué tamaño saben? De esta parte, a Montesos. Que es como el del bar. El más grande. Está un... Un otro sitio que sería como... Un poco de... 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 No. ¿Cómo estás? ¿Llana? ¡Puesa de vaca! ¡Pelón! Soy el pelón de gana salito El pelón con suela azul No, soy el pelón de gana salito Estaba echando el carrillo ¿No te dije? ¿No te dije? No me voy a echando el carrillo ¿No te dije? i i i i i i i i ¡Suscríbete al canal! Fusión Grupera, con el tema El Amor de Mi Vida, ya lo pueden apoyar aquí en Radio Recuerdos Inolvidables, que sigan los éxitos Fusión Grupera. Esto se titula El Amor de Mi Vida, y para todos aquellos enamorados, vámonos con música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me amas, que si un momento me voy, tú me extrañas. ¡Esta es XGWA! ¡Suscríbete al canal! Que me amas, que si un momento me voy, tú me extrañas. En ese momento siento que mi corazón es para ti. Y que cualquier tiempo es primavera si te tengo aquí. En ese momento siento que mi corazón es para ti. Que eres la flor más hermosa y estás en mi jardín. ¡Suscríbete al canal! 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 Super Estelar WA, en el 540 AM, con 150.000 watts desde San Luis Potosí. Y en Monterrey, Nueva León, con 500 watts para todo el norte del país. Vía satélite para toda la República Mexicana, y más allá de nuestras fronteras. Super Estelar WA, la casa de todos tus super grupos. W.A.S. Ramírez.